Hola, soy Maitane Pascual, soy la decana del Colegio de Diseñadores de Interior de La Rioja y estamos aquí en Estilo, que hemos estado en unas jornadas muy interesantes y en concreto hoy me tocaba un poco estar con Julen hablando del soft sitting. Al final el soft sitting se trata de una evolución que están teniendo los proyectos de oficinas hacia unos proyectos con una importancia en los aspectos psicológicos de las personas que trabajan allí y del cliente final que viene. Ha sido tremendamente interesante todo lo que nos ha contado Julen porque realmente funciona y porque al final si el trabajador está bien, está cómodo, física y psicológicamente su rendimiento es mayor y el éxito está asegurado. Es una gran alegría que esto se esté asentando en los proyectos, nosotros llevamos ejerciendo esto desde hace tiempo en oficinas y es cierto que funciona y que al final tanto los gerentes como los trabajadores nos dicen las mejoras que han tenido, entonces ha sido estupendo y un placer siempre estar en Estilo.